La raza de gallinas y raza del sermón, saludo Vamos a continuar, vamos a enviarle por ahí un tema Arriba menequetengue, está bien para ustedes Se llama cuando los frijoles bailan, dice Bueno más, abritos, vengas a bailar Arriba menequetengue, está bien para ustedes 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 Música El receso, Lano, saludos Música Vamos, cuando los flijones bailan Se llamó Ciense, para que tengamos a continuar Música El Botas Blancas, compadre Andale pues, hoy estamos con placer El Botas Blancas, mi primo Y la canción de Por Tu Capricho Las dos cruces, compadre Y la canción de Por Tu Capricho